Maestro, acá a la derecha. ¡Gentita! ¡Buena, pirata gorda! ¿Qué te ríes hoy? ¿El teléfono sin pagar? Porque perdió la línea, pi... La gente tiene harta chispa. Mi tía Pochita. ¿En qué otra parte del mundo se prepara algo tan rico? Solo aquí, sobrino, el latincocho es nuestro. Esa, mi tía Pochita. Uh, papita peruana. Todos los peruanos ricos. Guarda con ese aguisito. Un poquito, mamá. ¿Y ahora qué me dices? Seguimos a la búsqueda de los motivos que nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos. Cristal, la cerveza de los peruanos. Tres Cristal a nueve soles cincuenta.